Davis Producciones presenta La grandiosa fiesta patronal del distrito de Macate, provincia del Santa Ancash Un homenaje a Santo Toribio Alfonso de Morovejo, patrón de este maravilloso pueblo Aquí están, con elegancia, ritmo y sabor La banda arcasta, gran sonido al masquil Macate, Alcash La primerísima Mi bañetito de Macate, con nena tirón para triunfar Mi bañetito de Macate, con nena tirón para triunfar Tierra de hombres tan valientes, y de mujeres tan hermosas Tierra de hombres tan valientes, y de mujeres tan hermosas El saludo cordial al comité de damas de Macate, residentes del Chimbote Mi bañetito de Macate, con nena tirón para triunfar Mi bañetito de Macate, con nena tirón para triunfar Tierra de hombres tan valientes, y de mujeres tan hermosas Tierra de hombres tan valientes, y de mujeres tan hermosas Vamos Nelly, y Olga Espíritu Aguirre Los hermanos, la buena Carrasco, Emerson, Samuel, Dennis, por Kilcay ¡Ajá! ¡Rico! 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 ¡Me muevo la buena! ¡En Maluna! ¡En el caído de Ayala! ¡Qué bonita familia! ¡Bailando está! ¡Así, así! ¡Suscríbete al canal!